Hola amigos, soy Gerot39 y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo sobre el tutorial básico que estamos viendo de Blender 2.67p. En los capítulos anteriores, voy a pinchar fuera de la pantalla de bienvenida para mostrar el área de trabajo. Como decía, en los capítulos anteriores estuvimos viendo por encima, porque tiene infinidad de opciones, el interface de Blender. El sistema de ventanas, la redimensión, pero cada ventana es un mundo y tiene infinidad de opciones. Hoy vamos a empezar a tocar un poco lo que es el trabajo con objetos. Ya hemos visto por encima un poco cómo moverlos, cómo situarlos en el plano y vamos a empezar ya a tocar los objetos. Vamos a comenzar este apartado observando que en el área de trabajo, por defecto, tenemos un cubo, una cámara, que podemos seleccionar con el botón derecho del ratón. Si pinchamos con el botón derecho, veis que se pone naranja. Y el otro objeto que destaca en el área de trabajo es la lámpara. Para empezar a trabajar, si le damos con el derecho otra vez al cubo, está seleccionado el cubo. Con el clic derecho seleccionamos los elementos del área de trabajo. Como en principio, tanto la cámara como la lámpara son para opciones más avanzadas, los vamos a quitar de en medio de un plumazo, porque vamos a centrarnos en el objeto. Así que seleccionamos con el clic derecho la cámara, por ejemplo, pulsando Shift, seleccionamos también la lámpara y le damos a suprimir. Se nos abre un menú de confirmación que dice Delete, en inglés, OK, para que nos confirma que queremos suprimirlos. Y aceptamos. Le vamos a decir que sí queremos borrarlos. Porque, como os digo, nos vamos a centrar en el objeto, para empezar a ver un poco el modelado de objetos. Pues vamos a comenzar centrándonos en esta ventana, que pone Object Tools, es decir, herramientas del objeto. Que son las herramientas básicas, la ventana de herramientas básicas para modificar el objeto. Vemos que la primera opción que tenemos es Transform, Transformar. Y la primera opción, dentro de Transform, es Translate. Si pinchamos con el clic izquierdo, Translate. ¿Veis? Es como si agarrásemos el objeto y lo podemos mover en todas las direcciones del espacio, como se nos antoje. Con Translate. Al volver a pinchar, si pinchamos donde queramos dejarlo, pinchamos y se queda ahí donde queramos. Esto tiene el atajo de teclado G. Es decir, en vez de pinchar en Translate, pulsamos la tecla G y hace el mismo efecto. Podemos mover el objeto a nuestro antojo por el plano. Y al pinchar, se queda donde nosotros queramos. A continuación, vamos a ver la siguiente opción, que es Rotate, o Rotate, hablando en castellano, que tiene el atajo de teclado R. Pero vamos a probar primero pinchando. Si pinchamos Rotate, vemos que lo que hacemos al mover el cursor alrededor del cubo es rotarlo, precisamente. Y si pinchamos, se queda como lo hayamos dejado. Tiene el atajo de teclado R. Si pulsamos la R en el teclado, lo podemos... ¿Veis que le sale una línea que es el eje de rotación? No sé si se aprecia muy bien. Es una línea punteada negra. Ahí la podéis ver mejor. Y moviendo a partir de esa línea, lo rotamos en el espacio como queramos. Al clicar otra vez con el izquierdo, se queda en la posición que queramos. Vamos a seguir viendo las opciones de Transform. Y la siguiente es Scale, escalar, que tiene el atajo de teclado S. Si pinchamos sobre Scale, lo que hacemos precisamente es escalar. Y al pinchar se queda como queramos. Lo más lógico es que utilizamos la S, porque si no el ratón se nos queda muy lejano. Si aquí, con el ratón más cerquita, pulsamos la S, nos sale otra línea como la de rotación parecida, pero esta lo que hace es escalar el objeto. Esta es la forma más lógica de escalarlo. Y no desde el menú, porque desde el menú queda el ratón muy lejano. Pinchamos y lo hemos escalado a nuestro antojo. ¿De acuerdo? Como veis, he modificado un poco el objeto para tenerlo más centrado, porque no debemos olvidar las opciones básicas de manipulación de la vista del objeto. Estamos viendo cómo transformarlo en el espacio, pero no debemos olvidar que con la rueda del ratón, adelante y atrás, hacemos zoom sobre todo el área de trabajo, que haciendo clic sobre la rueda del ratón y moviendo, nos movemos en todo el plano del espacio. Lo podemos poner en la vista que nos convenga. Y luego también tenemos que recordar, aunque ya lo vimos por encima, los manipuladores tridimensionales, que es esta opción de aquí abajo, que son, que viene una flechita azul, una verde y una roja, que está señalado aquí también, las posiciones espaciales, que ahora mismo están sin seleccionar. Si pinchamos sobre ellas, nos saldrán las tres flechas en los tres ejes del espacio, que tenemos que recordar, que si está seleccionada la primera opción, que es manipulador de traslación, podemos mover, si pinchamos en el centro de la circunferencia del objeto, lo podemos... No, aquí no, justo en el centro. Justo en el centro. A ver... Si atino... Lo podemos mover también, pinchando con el izquierdo. Sería lo mismo que la traslación que hemos aprendido. Si pinchamos sobre la flecha azul, movemos el objeto en el eje Z, tridimensional. En la flecha verde, movemos el objeto en el eje Y, tridimensional. Y si pinchamos en la flecha roja, movemos el objeto en el espacio, en el eje X, tridimensional. Si pinchamos en la opción siguiente de los manipuladores, lo que hacemos es que salgan los manipuladores de rotación, que también los hemos visto por encima. Asimismo, tenemos los tres ejes del espacio, pero en este caso lo que haremos será rotar el objeto. El rojo rota en X, el azul rota en Z, y el verde rota en Y. Es complejo, ya lo sé, pero tenemos que ver todas las opciones. Y por último, dentro de los manipuladores tridimensionales, tenemos el escalado tridimensional, que es para escalar el objeto en los tres ejes del espacio. Z, Y, hombre, lo suyo es empezar por la X siempre, X y Z, pero yo empiezo al revés. Es lo mismo. Este es el escalado en X, en Y y en Z, pulsando el tercer manipulador tridimensional. Luego, dentro de estos manipuladores tridimensionales, tenemos varias opciones. Que tenemos aquí un menú desplegable, que podemos transformar la posición de los ejes, y por lo tanto, el movimiento del objeto, en principio, por defecto está en global, que es como hemos estado haciéndolo en estas últimas operaciones. Global. Pero luego tenemos cambiar los manipuladores local, a posición local. Y como veis, nos cambian los ejes, para poder moverlo, rotarlo y redimensionarlo. La siguiente opción del menú es Gimbal, se llama. Y nos vuelve a cambiar, son tipos de perspectiva. Nos cambian los ejes, de manera que podemos moverlo, escalarlo y rotarlo, en diferentes ejes. Normal. Que nos cambia la posición de los ejes, a otra distinta. Y la opción View. Que es como de vista, pero hace lo mismo. Simplemente que cambia los ejes, de posición, y podemos moverlos en las tres direcciones del espacio. Pero lo más corriente, es usar el menú tridimensional global. A continuación, vamos a ver otra opción, de las básicas, pero interesante. Seleccionado, con el clic derecho, el cubo básico, de manipulación de objetos, vamos a ver la opción, de duplicar objetos, que está aquí, que sigue en la ventana, de herramienta de objeto, objeto, duplicate objects, duplicate objects. Si pinchamos, aunque tiene el atajo de teclado, shift D, mirad lo que hace. Hago clic, arrastro, y me ha duplicado perfectamente el cubo. Y ahora puedo seleccionarlos con el botón derecho, y manipularlos de forma independiente, cada uno, como un objeto independiente. Si queremos borrarlo, simplemente tenemos que seleccionarlo, con el clic del ratón derecho, y darle a la siguiente opción del menú, que es delete, delete. Y como en todos los borrados, de blender, nos va a pedir autorización. Nos dice, realmente quieres borrarlo, ok, y tenemos que confirmar el borrado. Delete. Pero ya sabemos como duplicar un objeto, y como borrarlo. Vamos a borrar el objeto principal. Lo seleccionamos con el botón derecho del ratón, y vamos a darle a delete. Nos pide la confirmación, y lo borramos. Y para terminar este primer capítulo, sobre objetos, y no complicarlo demasiado, vamos a ver desde el plano en blanco, como añadir un objeto, y no ceñirnos solo y exclusivamente, como hasta ahora, al cubo que viene por defecto. Nos vamos al menú principal, de la ventana de arriba. Tenemos file, tenemos file, y aquí nos sale un desplegable con un montón de opciones. Si pinchamos sobre la primera, que es MES, que viene a traducirse como objeto, o forma, o figura, podemos añadir un plano, un cubo, un círculo, una esfera, una ecosfera, un cilindro, un cono, una malla, un mono, curiosamente, la cara de un mono, o un cilindro, o un donuts, lo voy a llamar así. En inglés se llama toros, es un toro, pero tiene la forma de un donuts. Pues vamos a ver cómo añadiríamos un cubo similar al del comienzo. ¿Veis? Aquí nos ha salido un cubo, como el predeterminado, que si pinchamos en la G, lo movemos como si hubiéramos empezado todo. Si le damos a Delete, nos pide confirmación y lo borramos. Vamos a ver otro objeto, porque del cubo ya estamos un poco aburridos. Vamos a ver, por ejemplo, un cilindro, y nos añade un cilindro. Si pulsamos la G, lo posicionamos en el centro. Y tenemos un cilindro que podemos manipularlo como el cubo. Podemos redimensionarlo igual que el cubo. Y trabajar con él. Si lo pinchamos con el derecho, Delete, confirmación, lo borramos. Y para terminar, y no hacer muy largo este primer capítulo sobre los objetos, vamos a ver la cara del mono, que es curiosa, esta figura que viene predeterminada, que realmente es una cara de mono, tridimensional. Vamos a verla más de cerca. Pulsamos la G para seleccionarla. La ponemos en el centro. La colocamos ahí. Vamos a hacer zoom sobre ella. Y como podéis ver perfectamente, es la cara de un mono. Iba a decir de un primate, pero eso me voy a poner demasiado técnico. Estoy rotando en el espacio para que lo veáis desde todos los ángulos. Pero curiosamente, y no sé a cuento de qué, han elegido esta figura predeterminada, un mono, para trabajar con ella como ejemplo. Le damos a delete y borramos al mono también. Dejamos el plano vacío y ya sabemos, hemos aprendido en este vídeo, a mover y transformar de diferentes formas los objetos y a crear objetos nuevos. Y por este vídeo yo creo que está bien. Así que esperando que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo y capítulo de Blender. ¡Gracias!